Hoy vamos a hablar sobre la eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada ocurre cuando el semen ingresa a la vejiga en vez de salir hacia el exterior, después de un orgasmo. Con esto puedes llegar al clímax, pero es posible que la cantidad sea poca o que no haya semen. A veces esto se lo conoce como orgasmo seco. Esto no es perjudicial, pero puede dificultar a los hombres que desean tener hijos. Debemos tener en cuenta que la eyaculación retrógrada no afecta lo que es la erección o el orgasmo. Lo único diferente es que en vez de salir el semen hacia el exterior, el semen se irá hacia la vejiga. Los signos y síntomas que los hombres presentan con eyaculación retrógrada son Es que eyaculan muy poco o nada. Presentan orina turbia después del clímax porque contiene semen. Y la incapacidad de embarazar a una mujer, etc. La causa se debe a que el músculo del cuello de la vejiga no se tensa. En otras palabras, el cuello está abierto, lo cual permite el paso del semen hacia la vejiga. Existen varias afecciones que pueden causar esto, como efectos secundarios de algunos medicamentos, haberse sometido a cirugía del cuello de la vejiga, daños en los nervios, etc. Para diagnosticarlo, el médico te hará preguntas como cuáles son los síntomas y desde cuándo tú estás presentando este problema. Te hará un examen físico, analizará tu orina para ver si hay presencia de semen en la orina después del orgasmo. Para tratar la eyaculación retrógrada, generalmente no se necesita un tratamiento, a menos que interfiera en la fecundidad y el hombre desee tener hijos. Se puede recetar algunos medicamentos, etc. Recuerda siempre acudir a tu médico de confianza. Doctor David informa.